Hoy, en El Explicador, las orugas saben cuándo van a ser atacadas por avispas, de día o de noche. Este descubrimiento abre nuevas perspectivas sobre el papel de la electricidad en la evolución de la vida. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la industria mundial genera una cantidad enorme de calor. Esta energía no sólo se pierde, sino que también se convierte en un factor importante de contaminación ambiental. Esto podría cambiar completamente en poco tiempo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.